La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC, externó su preocupación por los robos, asaltos, balaceras y la falta de atención de las autoridades municipales que han sido rebasadas por los presuntos delincuentes. Ángel Daniel Morales Vázquez, dirigente local de la CIOAC, aseguró que el gobierno debe poner un alto a la inseguridad que se tiene en el municipio y no permitir más violencia. El dirigente de esta organización aclaró que el tema de la inseguridad no se le debe atribuir a los extranjeros directamente, sino que la autoridad municipal no tiene un control de los rondines en la vigilancia de la policía municipal que realiza en las colonias. Yo creo que ahorita ya es más el centro, igual en las orilladas de Tapachula, en las colonias urbanas de Tapachula, donde relativamente se dicen que ha visto mejoras, pero nosotros no lo consideramos así. Yo creo que lejos de haber avanzado en el tema de seguridad, se ha venido retrocediendo. Yo desconozco cuál sea el sistema que viene manejando el presidente municipal, sin embargo, sí invitarles a que pongan una atención adecuada a la vigilancia que tiene la policía municipal, porque sí se ha visto muy deficiente. En Icoca las autoridades de los tres niveles de gobierno deberían tener un plan estratégico para poder cubrir el tema de la seguridad, ya que se han visto rebasados.